Esta noche inauguramos esta milonga en el Club San Agustín, en donde Mariela Beaux, Paulo Gallo y quien les habla, inauguramos esta temporada que creemos que puede llegar a ser un éxito en el barrio, con esta propuesta de milonga, baile y canto, de tango y de folclore. La idea por eso es instalar el tango entre la juventud y por eso los integrantes del grupo son parte de este taller que tiene destinatario a los adolescentes. Soy profesora de tango y estamos tratando de ver la posibilidad acá en San Agustín que se retomen las milongas para la gente mayor, para la gente grande, en realidad es para todos, pero por ahí sabemos que no hay muchos espacios para los adultos. ¿El tango qué se acerca a las comisiones vecinales, a los barrios de la ciudad? Pero particularmente acá en San Agustín, que prácticamente es una ciudad pequeña, muchos habitantes, así que sabíamos que la gente lo venía pidiendo inclusive. Pablo Gallo, soy bailarín de tango, enseño también algunos pasitos, estamos enseñando con Mariela Beaus y estamos trabajando con Claudio Cortés en un proyecto de tango para el público en general, pero sobre todo para los adolescentes. Es hermoso lo que uno siente cuando baila tango, es lo que nosotros tratamos de transmitir a los chicos que se suman a esta propuesta y bueno, gracias a Dios hay un montón de gente que nos sigue, que se suma y que lo disfrutan y lo viven igual que nosotros.